Muy bien, vamos con otras informaciones. Diez años han pasado desde la muerte de Daniel Zamudio. Un crimen de odio que impactó a nuestro país y que incluso generó cambios legales para que nunca más se viva en situaciones como la que vivió este joven. Una década donde sin duda se ha avanzado mucho, pero donde lamentablemente se siguen suscitando este tipo de hechos. Esto es lo que conmemoró esta mañana el móvil en el cementerio general y Magdalena Muñoz nos cuenta más antecedentes. Magdalena, adelante. Buenas tardes. Hola Roberto, ¿cómo estás? Tú lo decías, fue hace 10 años en el Parque San Borja cuando el crimen contra Daniel Zamudio, el joven que en ese momento tenía solo 24 años, marcó un antes y un después en nuestro país en relación con los crímenes de odio. Recordemos que después de este brutal asesinato se impactó mucho en las leyes, incluso la ley antidiscriminación que lleva su nombre ha luchado desde ese momento por endurecer las penas para este tipo de delitos. Durante esta jornada en el cementerio general se hizo una conmemoración, como todos los años, en el memorial que también lleva el nombre de Daniel Zamudio, en donde participaron los familiares de Daniel Zamudio, también el móvil, y lamentablemente, como todos los años, tuvieron que agregar nuevas víctimas de crímenes de este tipo. Algo que impactó, donde ellos hicieron también varias peticiones para seguir en esta lucha contra la discriminación. Nosotros pudimos conversar con la mamá de Daniel Zamudio que se encontraba en ese lugar y nos dijo algo muy importante, los invito a pasar a escuchar qué fue lo que nos dijo. Endurecer la ley, eso le pido a Gabriel, al presidente nuevo electo que tenemos acá, y pedirle también una ayuda, una fortaleza a mi fundación como mamá de la diversidad, para que no siga habiendo estos tipos de crímenes. Por el perdaño que dejó Daniel, se han logrado sacar altas cosas que estaban guardadas en el parlamento. Y la idea de decirle a Danito que gracias por todo lo que has logrado en este país. Endurecer la ley, eso es lo que pide la mamá de Daniel Zamudio en este día tan complejo para ella, y a qué se refiere a tres puntos muy importantes que nos comentabas. Alguno de ellos es el tema de la indemnización para las víctimas que realizan este tipo de denuncias, porque no tienen ninguna indemnización tampoco para las familias de los que ya no están, algo que les preocupa mucho al móvil y también a la fundación de la mamá de Daniel Zamudio. Pero además, algo muy importante que pidieron es que se deje de multar a la gente que hace denuncias y que luego la justicia no puede probar que estas denuncias sean verídicas, porque nos decían, eso está ocurriendo. A veces multan a las personas que hacen las denuncias y no las pueden probar, y eso hace que mucha de la gente que sufre discriminación no quiera hacer las denuncias. Por eso nos pedían y nos decían que era muy importante que se retome la conversación, por ejemplo, en el Congreso, donde ya se está hablando de la modificación de la ley, donde ya está en segundo trámite en la Cámara de Diputados esta modificación de la ley, desde el año pasado, y lo que piden es que se retome la conversación. También pudimos hablar con parte, encargados del móvil, así que vamos a pasar a escuchar qué fue lo que nos dijeron. Al cumplirse una década, el país ha cambiado mucho, y el movimiento LGBTI, las personas LGBTI, le debemos mucho a la figura de Daniel en cuanto hemos avanzado como sociedad. Gracias a Daniel Samudio se aceleró la tramitación de la ley antidiscriminatoria, y gracias a la ley antidiscriminatoria se han probado otras 13 leyes más en la última década. Claro, entonces es un aniversario que no deja a nadie indiferente ante estos crímenes de odio que lamentablemente siguen ocurriendo, y por eso es tan importante concientizar acerca de esto, impulsar a que esta ley se endurezca, para que no se sigan viendo crímenes tan graves como este. Nosotros nos vamos a quedar atentos también a todo lo que pasa con esto, conversando también con los familiares. Roberto. Sí, Magdalena, bueno, un caso que estremeció a la sociedad chilena hace 10 años, y que sin duda sigue mostrando una herida que yo creo todavía, no sé Maribel, todavía no está sanada del todo, y bueno, parte de eso tiene que ser con una legislación muy dura, con estos hechos de estas características no se pueden volver a permitir. Magdalena, muchas gracias, buenas tardes. Gracias.